Y atención que el gobierno revisó su proyección de crecimiento económico para este año. Sol Suárez, ¿cuál es la nueva cifra del Ejecutivo? Malú, televidentes, buenas noches. Sí, pues el ministro de Hacienda, José Manuel Restrepo, confirma que después de hacer una revisión de todos los ítems de la economía colombiana, pues la conclusión es que Colombia va a crecer este año 9,7%. Recordemos que venimos de 8,5%, pero al revisar la demanda, el consumo, la producción de la industria y también del comercio, pues hace que, según el ministro, este sea uno de los crecimientos más grandes de la historia de Colombia. De por sí asegura que es el más grande en los últimos 100 años. Esto es lo que les explica el jefe de cartera de Hacienda. Este crecimiento será impulsado por el crecimiento del sector industrial, del sector del comercio y también por una activa política contracíclica de gasto e inversión pública que ha permitido fortalecer sectores como el de infraestructura, como el de vivienda, entre otros sectores de la economía. El ministro también explica que este crecimiento no es comparado con el año anterior, con el 2020 cuando teníamos el peor pico de la pandemia, sino que es comparado con años anteriores, 2019, 2018 y así consecutivamente. Entonces explica que esto no es un crecimiento de rebote, sino que es un crecimiento realmente de valor agregado. También indica que es necesario que este crecimiento se vea reflejado en la mayor generación de empleo formal en el país. Desde el Norte de Bogotá, Sol Suárez Jaramillo, Noticias Caracol.